Voy a preparar dos cebollas para, son, estos son dos trabajos de amor, son heces de amor y es para que la persona esté ansiosa por ver, por verla, vamos a hacer que esta persona regrese a ella con amarres, les voy a poner canela aquí adentro de la fotografía, perdón adentro de la, adentro de las cebollas ya tienes los hechizos, ya tienes las fotografías así, les voy a poner polvos, estos trabajos de cebollas son muy buenos puesto que es para que la persona llore, llore de, llore y aparte que esté mansito porque dice que andaba muy agresivo la persona, vamos a mansarlo también con esta cebolla, les voy a decir para muchas cosas y nos ayudan, hay mucho en la brujería, lógicamente si la sabemos trabajar, porque la cebolla es dulce, y ahí hay brujos que hay, una persona me dice que me hicieron un trabajo de tomate, yo no sé porque el tomate es agrio, entonces lo que aquí lo que buscamos pues no es que se haga en la relación, sino de lo contrario, que en la relación pues te dulce, por eso se le pone todo lo dulce a la relación, aquí tengo tabaco, con el tabaco lo vamos a dominar, también con los clavos de olor, hace mucho calor aquí, si aparte que el chico ante reyes es muy caloroso, pues imagínense acá en mi altar, me estoy cociendo, a cuantos grados estamos aquí, pues quien sabe, acá donde estoy hace mucho calor, en el altar, me quiero inventar ese demasiado calor, me voy a poner rosas de castilla, me encanta trabajar con rosas de castilla, y después se va ahogando con el chile, que estamos cociendo, porque vamos a hacer unos trabajos de chile, para retirar a personas, ya no queremos esas personas, ya vamos a retirarlas, vamos a ponerle a sal, mucha gente, si es que es muy simple el trabajo de la cebolla, bien, pues es simple en realizarlo, a lo mejor sí, pero las invocaciones, las relaciones, lo que se tiene que hacer y rezar, pues aquí por ejemplo, si ustedes me dicen, si alguien me quiere copiar, el hechizo que lleva esto, lleva un hechizo del trastornador, entonces yo creo que ya a estas alturas, se me hace que ya nadie tiene el hechizo del trastornador, yo lo tengo en un libro viejísimo, y ya ni se ve, ya nada más porque yo lo pasé a una libreta, tengo ese hechizo del trastornador, y no, yo creo que ya no, yo tampoco ya no lo bien, porque yo ya lo pasé, hay muchos hechizos que ya son muy viejos, que ya muchos ya no los tienen, pues se han ido perdiendo, se pierden, y yo, vamos a ponerle verbena, me encantan los palitos de la verbena, voy a trabajar con él y con la verbena, me gusta trabajar con monos, pero como que yo hechizo tiene mucho los monos un tiempo, y ahora voy a trabajar con, que se van a perder a los vegetables, me gusta trabajar con vegetables, vegetables, muy bien las vegetables, y se me quedo, no critico ni nada, ni me burlo, y se me quedo, él como me decía que yo, que yo este trabajaba con los vegetables, le voy a poner, este, almistre, un poquito almistre, le voy a poner un poquito más, ahí están las cebollas, le voy a poner hierbabuena para que me enfríen, cualquier tipo de enojos y corajes que tenga, si se me está grabando o si, le voy a poner mejor ana, me encanta, me escucha, me fascina como se ve, le voy a poner, este es, es maíz, me encanta, me fascinan esos trabajos, ¿saben por qué?, porque yo veo que estos dan resultados muy rápido, dan resultados muy rápido, y es lo que la gente pide, bueno, hay gente que pide los dos, de una para otra, y así no se puede, pero, voy a ponerle esta hierbita, que bueno, me encanta, me encanta, me encanta, no sé cómo se lleva, ay, no saqué la vela que lleva, porque se lleva una vela, se va a velar, es lógico, ¿verdad?, vela con la que se va a velar. Así, ya ni me acuerdo si le puse a la veladora, si, no se que todo esto no se le ponen, tampoco, bueno, déjenme checar las velas, pues ahí está, ese trabajo, es un trabajo para, son amarres, si, aquí están, ahorita los voy a rellenar un poquito más, a ver cómo más me queda, pero ya, por el momento voy a dejar de grabar, porque ya no tengo pila.